Quiero compartir este video con la gente joven, con los muchachos, para decirles que por favor estudien, se porten bien, que no le hagan caso a las malas compañías, aquellas que los invitan a hacer el mal, a dejar la escuela, a hacer cosas que no son de sus edades, porque las malas compañías lo que hacen es corromper las buenas costumbres de los demás, especialmente de los jóvenes, de los niños, que no saben nada de la vida, no tienen experiencia. Cuando alguien los invite para hacer cosas malas, salirse de la escuela, irse de pinta, como dicen los chavos, digan que no, porque si dicen que no, están diciendo no a los problemas.